Estamos en Vilcabamba Hola amigos, bienvenidos a un video más Hoy le damos la bienvenida desde la casa de José y Reina que son nuestros coach acá en Vilcabamba con una linda casa de madera al lado de un río Estamos conociendo este hermoso lugar que está en un valle y que tanto nos hace acordar a nuestro querido Neuquén por el viento y por la tierra que hay Y ahora nos tocó la hora de comer y lo vamos a hacer en UFO que significa United Falafel Organization Este lugar tiene una historia muy particular y es uno de sus dueños, Iskender, el que nos la va a contar Él es Iskender y nos va a contar cuál es la historia particular que tiene United Falafel Este restaurante, United Falafel Organization, dona 50% de ganancias cada mes para el soporte de dos centros de salud una en Panamá, una en Brasil para curar a personas que tienen cáncer que tienen cáncer Sí, y ellos no gastan dinero, nada todo es socio y este café le dona Sí, perfecto Bien, por si nos quedó alguna duda lo que nos contaba Iskender es que United Falafel dona el 50% de sus ganancias a dos centros de salud que curan el cáncer para que la gente no tenga que pagar absolutamente nada Ese era uno de los motivos por los cuales nosotros queríamos visitar y conocer este lugar Bueno, también mencionarle que este lugar es número uno en TripAdvisor y como para hacer honor a su nombre vamos a probar dos falafel y un curry hindú y para acompañar todo esto pedimos un jugo de tamarindo que viene con avena que es una especie de colada que la verdad está riquísimo Así que bueno, ahora les comentamos cómo está esto Buenísimo, muy bueno Bueno, ahora toca la parte del curry hindú y tenemos una degustadora muy especial para ver qué tan rico está A ver, Loria A ver, cómo está ¿Qué? Mira, hace un poquito Mira cómo es Está picante, hija Bien, en realidad no está picante, está riquísimo el curry tiene un poco de jengibre, se nota y es un poco fuerte quizás como para Loria pero para nosotros está espectacular Si bien no llegamos a probar porque la verdad que quedamos súper llenos United Falafel tiene la parte de pastelería y tiene unas tortas veganas que tienen una pinta increíble Y con panela, no azúcar blanco Vilcabamba es un sitio muy comopolita en donde muchos extranjeros lo visitan y muchos eligen este lugar para quedarse a vivir Por lo cual no es para nada extraño ir caminando y escuchar cómo hablan diferentes idiomas Vilcabamba es un lugar especial para los amantes del trekking y el senderismo porque tiene muchas alternativas para poder hacer recorrido de distinta dificultad y de distinta distancia Así que la verdad que es un lugar para poder disfrutar la naturaleza Vilcabamba es conocido por ser el lugar de Ecuador con las personas más longevas Muchos dicen que por la tranquilidad del pueblo y muchos más son los que afirman que es por los poderes del agua que hay acá ya que tiene mucho hierro y magnesio Así amigos llegamos al final de este video Esperamos que les haya gustado y que les den gana de visitar Vilcabamba Recuerden de compartir este video y dejarnos su comentario ahí abajo Como siempre les pedimos que se suscriban a nuestro canal que activen la campanita así les avisamos cuando hay un nuevo video y ahora más que nunca síganos en nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook que aparecemos como Familia Nomade Nos vemos en el próximo video Chau!